Si yo quiero ser esa mujer La madre de tus hijos Y juntas caminar hacia el altar Directo hacia la muerte Y al final, ni hablar Los dos nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Tú y yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer Y esa forma mismo Y tú no eres aquel Que prometió ser mi superhéroe Y que todo acabó Nunca más Seremos dos extraños Yo te olvidaré Me olvidarás Hasta nunca ¿Dónde quedó ese batón Que lleva la felicidad? Luna de miel Rosa pastel Griches y tontería Y al final, ni hablar Los dos nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Tú y yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer Ella se fue una visión Y tú no eres aquel Que prometió Sería mi superhéroe Y que todo acabó No queda más Seremos dos extraños Yo te olvidaré Me olvidarás Hasta nunca Hasta nunca Hasta nunca